El pasado lunes 2 de marzo hemos recibido la excelente novedad que las carreras que habían sido sometidas a acreditación ante CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, las carreras de maestría en ciencias sociales y doctorado en ciencias sociales han sido acreditadas por el máximo plazo que se otorga por el tiempo de seis años y han sido acreditadas, categorizadas con las letras B, la maestría en ciencias sociales y A, el doctorado en ciencias sociales. Esta novedad, esta confirmación de esta evaluación hecha por pares nos pone muy felices porque habla de la calidad académica que tienen las carreras que ofrecemos desde la Facultad de Ciencias Humanas y desde la universidad toda y además valida el proceso que se viene trabajando, la manera en la que se ha venido trabajando. Nos apuesta a continuar trabajando en estas líneas y abre las posibilidades para que las cohortes futuras sepan que están trabajando con una categorización de este tipo. En general, ¿qué cuestiones se tienen en cuenta para estas acreditaciones? Sí, la verdad que la mirada que hace Coneau es totalmente amplia y analiza todo el plan de estudio que tiene la carrera, curso por curso, bibliografía que se le entrega a los alumnos, se evalúa la calidad y el trayecto de los docentes que dictan cada curso. También se analizan las posibilidades de acceso a bibliografía que ofrece toda la universidad desde la biblioteca, el material digital y en papel. También tienen en cuenta lo que son las actividades de extensión, de investigación, publicación, tanto de los docentes, de los estudiantes que toman estas carreras. O sea que la mirada es amplísima.